Dios te salve María, Santísima trono templo sagrario de la Santísima Trinidad Virgen. Concebida sin culpa, original Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra a ti los llamados los resterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este, valle de lágrimas se aquí pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa, oh dulce Virgen María ruega por nosotros Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas, de nuestro Señor Jesucristo Amén. Letanías a la Virgen María Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo escúchanos Señor ten piedad Santa María ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre sin corrupción ruega por nosotros Madre del Buen Consejo por nosotros Madre Prudentísima ruega por nosotros Madre del Salvador ruega por nosotros Virgen digno de alabanza por nosotros Virgen Clemente prueba por nosotros Virgen Poderosa ruega por nosotros Virgen Fiel ruega por nosotros Vaso Espiritual por nosotros Espejo de Justicia ruega por nosotros Vaso Honorable prueba por nosotros Vaso Insigne de Devoción nosotros Rosa Mística ruega por nosotros Torre de Marfil ruega por nosotros Casa de Oro ruega por nosotros Arca de la Alianza ruega por nosotros Puerta del Cielo ruega por nosotros Estrella de la Mañana nosotros Consuelo de los Afligidos ruega por nosotros Los Pecadores ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros Y los Ángeles nosotros Reina de los Profetas ruega por nosotros Reina de los Mártires Reina de las Vírgenes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Óyeno Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Óyeno Señor